Este bus que nos va a llevar a la playa de Mera Ya estamos llegando a la playa de Mera Ya se está viendo el mar Que bonito Acá hay puras casas lindas y chalets Y aquí ya me encuentro en la playa de Mera Está bien bonito aquí Esta ciudad es súper hermosa Bueno, este pueblo De un pueblo Este pueblito hermoso Elegante Aquí tienen el billete largo Qué linda la playa Aquí tienen un paseo marítimo ¿Y cómo se llama esta playa? Playa de Mera Ya, ¿y qué había para allá? Hay un paro ¿Al otro lado? Sí, hay un paro ¿Cuántas playas hay aquí? Tres playas ¿Esta es la más pequeña? Sí Sí Ah, entonces vamos caminando hacia allá Aquí entré a la segunda playa Ahí hay un mapa de la playa Ahí hay un mapa de la playa ¿Qué es la más pequeña? Sí 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 Está hermoso el día No hay viento casi y el mar está tranquilito está ideal para los niños aquí ya son las 6 de la tarde nos vamos de la playa de mera ¿te gustó el paseo? sí ¿cómo te llamas? Jairán ¿por qué viniste a esta playa? porque me gusta ¿quién soy yo? Josepa yo voy a mostrar el lugar ¿te gustaría nadar allá en ese rincón? ¿Jairán? sí está lindo aquí ah, esta es la primera playa que pasamos delante por allá está el paradero para volver a la Coruña Chau 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 ¡Suscríbete!